Y el sábado, pues desde que llego, el sábado y el sábado también las cuatro, pero hasta las doce también. El domingo es el que, porque también la familia es, oye, pues claro. Entonces también trato de terminar con todo el sábado y el domingo tener un libre, pero sí son más horas. Trabajo sábado, sí, domingo, ¿sabes? Trato hacer las cosas el lunes y si no, tres, cuatro horas el miércoles y así. ¿Pero si se requiere más horas? Más tiempo. Bueno, pues aquí se señala como mínimo esas tres horas. Y pues bueno, ya se están dando cuenta que es insuficiente ese tiempo y que bueno que puedan irse organizando con. La comunicación se va a dar en una primera instancia con sus compañeros. Hay un grupo en Facebook, yo los voy a promover y ni me han invitado, pero no importa, que se llama... Ah, yo le entiendo. Sí, sí, entrenle y me invitan. Se llama, ¿cómo se llama? LTI. Y alumnos LTI, creo que se llaman en Facebook. Y bueno, hay otro grupo que se generó desde la licenciatura en gestión cultural, ellos sí me invitaron. Pero hay chavos del LTI del lado de todas las carreras y ha sido muy interesante porque bueno, los que traemos un teléfono inteligente podemos estar conectados y nos llegan las notificaciones y a veces las dudas que tienen las podemos resolver ahí y súper rápido. Oigan, ¿cuándo se va a acabar el ciclo escolar? ¿Cuándo empiezan las vacaciones? Se cayó Metacampus ahorita o X, ¿no? Hay como de todo y con ese nivel de confianza y de informalidad que luego se da en un ámbito escolar regular, en los pasillos. Y yo digo, ¿qué ha pasado con X, no? Eso sucede también y yo creo que las redes sociales han permitido que nos acerquemos. Hay gente que trabaja en un eje virtual que se ha encargado de atender esas dudas también, como la jefa del instituto que está súper metida en las redes sociales y luego anda respondiendo o nos habla por teléfono. Pau, ¿tienes un alumno que tiene este problema? Y que nos dice, oye, vamos a ver. Entonces ha sido una dinámica y una sinergia muy interesante la que se ha generado desde ahí. Entonces, entre sus mismos compañeros que van más avanzados se pueden responder. Estos espacios desde mi sub que se están creando en estos grupos que les comentaba, también puede ser otra manera de tener como este sentido de comunidad y de pertenencia también. Y, bueno, en una segunda instancia están sus asesores de curso. Ustedes tienen dos figuras de asesores, un adjunto y un titular. En algunos casos el titular será también el asesor de su materia. O en otro caso tendrán al asesor adjunto y un titular aparte. El asesor titular se encarga de administrar el curso, de poner cronograma al día, de abrir el portafolio, de administrar cuestiones operativas del curso. Y el asesor adjunto revisa las actividades y retroalimenta a sus alumnos y participa en los foros. Y responde. Y, bueno, en un tercer nivel de comunicación está la coordinación de la licenciatura. Nosotros disponemos de un… estamos poniendo a su disposición sesiones sincrónicas de chat martes y jueves de 10 a 12, todos los martes y jueves. Betza es quien lo está atendiendo y ahí está a un lado y si no estoy me habla y me pregunta, oye, ¿pasa esto? ¿Están preguntándonos sobre este proceso o sobre esta situación? Y lo razonaremos como muy rápidamente. Están los correos electrónicos de la coordinación y de Betza y el mío, que al final los vamos a dejar ahí a su disposición también. Pero, bueno, sí es muy importante señalar que si tienen alguna situación en su curso, alguna diferencia con su asesor, alguna duda sobre la evaluación o sobre cuestiones que tengan que ver con el desarrollo de un curso, primero acudan al asesor y le pregunten. Oye, maestro, yo no entiendo por qué, este, ¿cómo que me puso muy bien si yo me esforcé tanto y yo creo que saqué excelente? Este, o ¿qué pasó, no? Ustedes pueden hacer ese tipo de preguntas, acercarse a su asesor, todos ellos son muy abiertos y ya tienen tiempo como docentes en esta modalidad. Entonces, siéntanse en total confianza de acudir a ellos para cualquier cosa. Y con nosotros se pueden acercar siempre que quieran, pero como para dar celeridad y eficientar la comunicación, se acercan a nosotros cuando nos informan, voy a salir de viaje y voy a estar fuera una semana que, por favor, ¿podrían avisarle a mis asesores? Sí, mándame el comprobante, una evidencia documental donde se indique que vas a estar en Tumbuctú una semana y con mucho gusto lo checamos con el asesor. Ha habido alumnos que nos dicen que se murió su abuelita y yo no sé cuántas abuelas tienen porque ya tienen multifamilia. Entonces, es muy difícil, espero que eso lo tengamos todos muy claro. Al momento de buscar apoyo, pues que sí nos ayuden entregando evidencia, documental de la situación que se esté presentando. O sabe que me operaron, tuve un accidente, lo lamento muchísimo, pero yo no les voy a pedir que vengan para ver si se fracturaron de verdad. Entonces, sí necesitamos recabar evidencias documentales y nosotros vemos con los asesores que puedan programarse nuevas fechas de entrega para que ustedes no se vayan a atrasar por esa situación que no es por gusto de ustedes, que se vayan a, que dejen de entregar actividades o que se atrasen con alguna materia. Más recomendaciones, esto lo van a tener, ya lo tienen en su correo, así que repásenlo cuando quieran. Actualicen sus datos personales en la página de Metacampus y el perfil de Misu. Todavía no están sincronizados como para que lo que tengan en uno aparezca en el otro, pero ya están en eso, en su compañero. Sí, eso es mi proyecto. ¿Sí? Ah, pues adelante. Hubo ganas de hacer algo, porque sí, de repente, estoy tratando de que no, mi SUV es una cosa y el campus es otro. Estamos en esta escuela y es el primero. Bueno, no sé nada de programación, pues mejor. No, está bien, pero qué bueno que lo tengas en mente. Y fíjate, es muy interesante lo que señalas. Mi SUV es, ¿qué es mi SUV? Es un espacio personalizable para todos ustedes. Por ahí les mandé un video, ¿sí lo vieron? Sí. Bueno, es como el spot de, ¿qué es? Y lo vamos a vender y somos muy buenos. Pero, este, mi SUV es esta plataforma personalizable a la cual todos los usuarios de ODG Virtual tienen acceso. Pueden generar blogs, este, publicar, subir archivos, generar grupos, buscar compañeros, hacer esta comunidad, este, de acuerdo a sus necesidades e intereses, ver qué grupos están ahí abiertos. Este, hay alguien que tiene un grupo de cómo entrenar perros y no sé qué, o sea, es un espacio libre, completamente abierto y tienen un, un, este, portafolio en el cual ustedes pueden ir guardando todas sus actividades. Este, pueden ser las actividades finales de cada curso, este, o lo que ustedes quieran tener por ahí. Y, desde ahí, ustedes tienen el acceso a las dos plataformas en las que tenemos los cursos, que una es Moodle y otra es Metacampus. Tenemos, tenemos apenas un año trabajando con los cursos en Moodle y, porque diversificamos los, los escenarios, ¿no? Si Metacampus estaba tan bonito y es así como muy cuadradito y a todos, bueno, Moodle tiene más herramientas que pueden facilitar este proceso de aprendizaje entre los estudiantes, pueden hacer más actividades de construcción y colaboración y, bueno, una serie de cosas que por ahí están en, en esa plataforma y a la cual poco a poco iremos migrando a algunos cursos, no todos. Entonces, a partir de ahora que ustedes son estudiantes van a estar trabajando en ambas plataformas. Cursos en Moodle y cursos en Metacampus. Se aceptan cualquier duda, sugerencia, grito, desesperado, llamada, lo que sea. Este, pero, esta, esa es la tendencia en la actualidad y va a ser otra competencia tecnológica que ustedes van a desarrollar. No les van a venir a contar que hay una nueva plataforma ultra buena. Ustedes ya tienen la experiencia de trabajo con dos plataformas, tienen un punto de comparación y con el cual ustedes podrán hacer propuestas. Y otra serie de plataformas que están por ahí de acceso libre, bueno, ya lo, ya lo verán. Pero esto responde a un orden, este, de política y de perspectiva de UDG virtual. Entonces, pues vamos a estar, a nosotros nos toca operar y trabajar con ustedes y ayudarlos en lo que mejor podamos para que, para que no sea un tormento, porque ya veo que cuando acompañaron a estar tan feliz, pero vamos a estar en dos plataformas. Muy lindo. También no es conveniente poner todo en una sola plataforma, entonces hay que diversificar también. Exacto. Si te cae el Metacampus, no tienes otra a la cual migrar en caso de emergencia. Sí, pero actualmente no responde a esta cuestión de la disponibilidad, sino de la diversidad de herramientas que se ofrecen en una y otra plataforma. Tenemos los servidores de resguardo, los espejos, para cuando se cae, porque sí ha sucedido. Un día se cayó una torre cerca del edificio de luz y entonces se nos cayó el servicio. Bueno, una cosa de locura. Ha sido la única vez que sucedió algo así extraordinario. Ahí sí aplicaba lo del perro, se comió mi tarea. Acá era, no tenemos Metacampus porque chujó un camión con un... Una torre ya. Sí, sí, cuando recién nos cambiamos aquí, ¿verdad? Y estuvimos dos días sin plataforma, pero ha sido la única vez. Entonces, la cuestión es que ustedes conozcan diferentes modos de trabajo, que ustedes como futuros profesionales puedan proponer alguna estrategia de formación que esté apoyada con este tipo de plataformas y el ser usuario te permite ver o tener una perspectiva diferente de las cosas. A eso le estamos apostando, a que ustedes desarrollen estas competencias adicionales y, bueno, que puedan echar mano de todas estas herramientas y que realmente sientan que están generando una comunidad o que se sienten dentro de un espacio en el cual son libres de hacer y de comentar y de generar discusiones. Algo que me gusta a mí en el Metacampus es que te ponen ahí la fecha límite de entrega. O sea, te estás rec... Bueno, entra uno y a ver, esta no es... Ah, esta tiene que ser mantendida. Y en el otro no. Como por ejemplo, en esta última actividad, la verdad, ni me acordaba del móvil. O sea, me acordé, me metí, la vi y me metí dentro del cronograma. Y está como diferente, está como desfasado la fecha con la actividad. Y yo me fui con la finta de que, bueno, la actividad 2, era la fecha anterior. Pero dije, no, pero ¿por qué tanto tiempo? Entonces empecé a revisar la fecha de acá, y era la fecha límite, esa. Ese día. Y dije, chin, y yo ya, chin. Pues sabes que sí, si vamos a la noche, ya terminé todo. Y sabes que, pues no, no te vengas, déjame, todavía me falta. Y así, y es algo que, o sea, como que dije, como que ya tengo esa, esa, como, ¿cómo se dice? Esa imagen del móvil, y luego cuando dije, ah, más me agrada. No, pero sabes que ahí vamos a revisar, porque hay dos maneras de presentar las fechas en los cursos de módulo. Uno es a través del calendario, que está en la parte central del lado derecho, y ahí te debe aparecer en rojo, hoy es día, o tal, en tal fecha se debe entregar la actividad. Si no está activado eso, nosotros vamos a traducir esta tabla, que supongo que es la que tienen en conceptualización, que es una tabla como la que aparece en Metacampus Unidad 1, tal unidad, pero es solo como de presentación, pero no hay ninguna retroalimentación al usuario respecto de que ya están por vencerse las fechas. Entonces, la herramienta de calendario está disponible. Hay que revisar, eso yo lo puedo revisar entre hoy y mañana, que las fechas del cronograma estén reflejados en la herramienta de calendario, y de esa manera tú puedas entrar al calendario y verás, aquí está señalado que tal día se tiene que entregar tal actividad, y esa es una manera de que tengas otro tipo de retroalimentación. Porque, como por ejemplo, cuando vine con la señorita, no tenía activado lo de dudas, creo que era, pero como yo no sabía nada de esa plataforma, pues yo decidí, pues yo creo que así es, o no sé, parece que vamos a cumplir, y que me expliquen. Ya, 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 más que sí, si puedes hacerlo, ya revisé esa plataforma, y ahí me lo activo, y no sé si hay que activar más cosas, o si así como lo tengo yo ahorita, ya eso es un porcentaje. Pues hay que revisarlo, lo que pasa es que hay, ahorita hay como 15 cursos, sí creo que son 15, de la LTE que están en módulo.